Continúa la preocupación por parte de los familiares del civil y los cuatro militares desaparecidos el domingo anterior, en momentos en que se encontraban desarrollando una operación militar en Puntes Soldado. Soy tía de John Alexander Lemos Chamorro, le estamos pidiendo al gobierno y a las Fuerzas Armadas que de por Dios no paren la búsqueda de nuestros familiares. John desde el viernes que salió a la misión se comunicó con el papá, le dijo que iba a estar incomunicado seis días, no dio más detalle y el día de ayer en la mañana nos llamaron de la base a informarnos que el domingo habían perdido comunicación con ellos. Les queremos pedir que intensifiquen esa búsqueda. Por su parte, la Armada Nacional está trabajando en operativos constantes que le permitan dar con el personal desaparecido. Que se continúe el desarrollo de las operaciones de búsqueda y rescate por tierra, mar y aire del personal militar y un civil que se encuentran desaparecidos desde el día domingo 17 de marzo, cuando se encontraban en desarrollo operaciones militares en el área general de Puntas Soldado en Buenaventura, Valle del Cauca. La Armada una vez informó a los familiares del personal desaparecido, han brindado todo el apoyo permanente ante la situación, además del acompañamiento asistencial a través de la Oficina de Atención a las Familias de la Brigada de Infantería y Marina Nº 2. Las labores de búsqueda fueron extendidas por parte de la Armada Nacional hacia las áreas vecinas del río Raposo. Se invita a la comunidad a suministrar cualquier información que nos permita localizar a nuestro personal militar y al civil que se encuentra desaparecido. Para tal efecto, se encuentra activa la línea 146 las 24 horas. Se espera que en estas labores de búsqueda también se una la misma comunidad, dando cualquier información que contribuya con localizar a este personal a la línea 146. ¡Suscríbete al canal!